¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció. Y ellos se decían unos a otros. Con razón nuestro corazón ardía cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, primero felicitar a toda nuestra hermandad de Maús porque hoy oficialmente se celebra, por decir así, nuestra fiesta, ¿no? Todos los que hemos hecho esta experiencia tan hermosa de retiro y de servicio, lo seguimos haciendo en nuestra comunidad parroquial. Hoy celebramos este gran regalo que Dios nos llamó como sus discípulos a caminar junto a Él, ¿no? Así que todos nosotros somos discípulos de Maús, también somos parte de este discipulado tan hermoso y tan bonito del cual el Evangelio nos habla hoy y nos enseña. También agradecerle a toda la hermandad a todas las personas por todo lo que hacen por la parroquia, por mantenerse fieles, por mantenerse en contacto, por sus saludos, oraciones, aprecio. Y rezar por aquellos que forman parte de nuestra hermandad y que se han alejado o han perdido la fe o han perdido la identidad, ¿no? Como discípulos de Maús por alguna razón, sin juzgar, sin cuestionar o criticar. Hay veces pasamos por momentos duros y difíciles y también nos alejamos y, bueno, es cuando tenemos que rezar por ellos y también buscar la forma también de reconectarnos para invitarlos a regresar también. Bien, este Evangelio es bien dinámico y didáctico. En realidad nos está enseñando el camino espiritual de nuestra vida. Si ponemos atención a todo el proceso que hay aquí, nos ayuda a entender nuestro proceso de discipulado y reafirma nuestra identidad como católicos. ¿Por qué digo esto? Porque aquí está bien claro lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como sus discípulos. Empezamos, ¿no?, viendo que los discípulos están desanimados, tristes, desahuciados, están regresando, ¿no?, a su pueblo. Parece que en el camino iban discutiendo y hablando de todo lo que había pasado. Sin duda se sentirían defraudados. Habían puesto la fe en Jesús y de repente Jesús está muerto, ¿no? Imagínense, así que los pobres estaban pasando un momento duro y difícil en su vida. Lo mismo que nos pasa a nosotros en este momento de pandemia y cuarentena. ¿Cuántos nos sentimos con incertidumbre, con confusión, con hasta cierta oscuridad? ¿No? ¿Cuántos que me dicen a mí, comparten, Padre, ¿dónde está Dios en todo esto? Y no nos damos cuenta de que Dios está tan cerca, tan cercano a nosotros que, bueno, como estos discípulos tenemos los ojos tapados y no lo vemos, ¿no? Pero bien, miren cómo ocurre el encuentro de los discípulos con Jesús. No fueron los discípulos que buscaron a Jesús, fue Jesús que buscó a los discípulos. Él se les acercó y Él les habló y les preguntó qué les pasaba, de qué hablaban. Entonces ellos le contaron. Después que ellos le contaron todo lo que pasó, pues Jesús les habla a ellos. ¿Y cómo les habla? Les habla por medio de la palabra de Dios, por medio de las Escrituras. Y miren lo que dicen ellos después, ¿no? Corazón, el corazón nos ardía. Es que cuando Dios habla, el corazón arde, se siente en el interior de uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Primero darnos cuenta que lo importante que es la palabra de Dios, lo importante que es que Dios nos hable. Pero aquí, en todo este encuentro de Jesús con los discípulos, tendemos que entender el sentido de la oración. Ese es el encuentro diario que tenemos que tener con Dios, con Jesús, en la oración. En la oración, cuando nos levantamos y nos ponemos en oración, Jesús viene a nuestro encuentro. Y lo primero que hacemos es contarle a Él cómo nos sentimos, qué es lo que nos está pasando. Después que le contamos todo, pues Jesús nos tiene que hablar. Lamentablemente, nosotros por ahí fallamos en esa parte. Nos levantamos, rezamos rápido y ya seguimos nuestro camino. Y nos olvidamos de la parte importante que es dejar a Jesús que nos hable. Hay veces rezamos y no abrimos la Biblia. Tendríamos que hacerlo siempre porque ahí también Dios nos habla. Yo personalmente hago mis oraciones siempre antes de comenzar el día. Dejo mi tiempo de silencio para que Dios me hable y también desde la Escritura. Pero también sucede que hay veces Dios no habla así de rápido. Dios decide hablarnos a través de las circunstancias del día, a través de alguna persona, a través de alguna situación. Él se manifiesta. Lo importante es que cada día no pase sin darnos cuenta de que Dios se nos presentó y nos habló y nos manifestó su amor y su misericordia. Después que Jesús le explica todo, pues entonces se queda con ellos y en la mesa ahí se da la gran revelación. Cuando Él pronuncia la bendición y parte el pan para ellos, ahí ellos lo ven y lo reconocen. Ahí está nuestra identidad como católicos. No solamente la palabra de Dios, sino también la Eucaristía. Mientras la palabra estaba entre ellos, ellos no lo veían. Solamente pueden verlo a Jesús claramente vivo y resucitado en el momento en que Jesús parte el pan. Ahora entienden por qué es importante venir a misa, por qué es importante participar del altar. No solamente la Biblia, con todo el respeto a nuestros hermanos evangélicos y de otras denominaciones, aquí está claro en el Evangelio la palabra de Dios que no miente. Hay dos cosas importantes que nosotros tenemos que entender y vivir como discípulos de Cristo. Primero la palabra, sí, pero no se puede vivir de la palabra sola. Hay que vivir también de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque fue solo en el momento eucarístico que a los discípulos de Maús se les abrieron los ojos y pudieron ver y creer que Jesús estaba vivo, que Jesús había resucitado. La palabra sola no les bastó. ¿Se dan cuenta? La palabra sola no les bastó. Por eso necesitaron tenerlo a Jesús en la mesa, en el altar y que partiera el pan para poder reconocerlo a Él vivo y presente y resucitado. Es decir que nosotros cada vez que venimos a la Santa Eucaristía tenemos las dos cosas. Por eso somos católicos, por eso es sumamente importante la Iglesia católica, por eso es importantísimo el discipulado que tenemos que llevar, al igual que los hermanos de Maús, porque son esas dos fuentes de gracias completamente necesarias para tener una relación verdadera y efectiva con el resucitado. Sin ninguna de ellas o sin una de ellas no lo podemos completar, no lo podemos vivir. Por eso nuestros hermanos no creen en un Cristo resucitado, creen en un Cristo que ha muerto y que un día resucitará y hará justicia. Nosotros no, los católicos, creemos en un Cristo que está vivo, que sí murió, pero sí resucitó y está vivo entre nosotros y nos habla por su palabra, pero se nos manifiesta resucitado en la Sagrada Eucaristía. Yo le pido al Señor que hoy renueve nuestra fe a todos nosotros y nos ayude a llevar esta disciplina espiritual que está bien clara para nosotros hoy. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como discípulos de Cristo, al igual que los discípulos de Maús? Orar, rezar, dialogar con Jesús, hablarle a Él, contarles todo y Él que nos hable, recordar y darnos cuenta que Él tiene la iniciativa, es Él que viene y se acerca a nosotros, no somos nosotros que vamos a Él, es Él que viene y nos sorprende y nos encuentra. Todos los días cuando abrimos los ojos, nos levantamos, es Dios que nos está dando los buenos días y que viene a nuestro encuentro para comenzar el día y para que lo caminemos junto con Él. Pero también pidamos leer la fe de poder verlo y descubrirlo en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa. Es verdad, para algunos será aburrido, para algunos será tedioso venir a misa y estar en la misa, pero si nos damos cuenta y tomamos estas palabras de Dios en este Evangelio y decidimos permitirle a Dios que nos dé esa experiencia de Él resucitado en la Eucaristía, pues entonces nunca dejaríamos de venir a la misa. Vendríamos siempre porque necesitaríamos ver la Eucaristía y ver en la Eucaristía a Jesús vivo y resucitado. ¿Por qué? ¿Por qué Él está ahí? Él, aquí lo dice claramente, los discípulos de Maús solo lo reconocieron en el momento que Él partió el pan. Cada uno de nosotros estamos llamados a reconocerlo a Él en el momento que partamos el pan, en la Santa Misa, en unos minutos. Vamos a pedir al Señor que nos dé esa gracia. Finalmente, les invito a que esta semana recemos, recemos y usemos estas palabras del Evangelio. Quédate con nosotros, Señor, que ya anochece. Dígaselo al Señor, que esa sea nuestra oración constante durante esta semana. Quédate conmigo, Señor, que te necesito. Quédate con nosotros, Señor, en la familia, que la familia está pasando un momento difícil y los está desesperando. Quédate con nosotros, Señor, en nuestra comunidad. Quédate con los enfermitos que están luchando por su vida. Quédate con nosotros, Señor, porque la oscuridad nos quiere invadir. ¿No? Esas hermosas palabras que los discípulos de Maús le dijeron. Quédate con nosotros, Señor. Pues quédate siempre con nosotros, Señor, y nunca nos dejes solos. El Señor les bendiga. Amén. Amén.